Si eres un Navi-lover que ama contar historias en video... ¡Corten! ¡Felices fiestas a todos! Regresa para ti la convocatoria Navidad en Corto. ¿Tu deseo se hizo realidad? Studio y el Festival Internacional de Cine de Los Cabos te invitan a crear un Corto Navideño. Los mejores 10 serán seleccionados y se mostrarán durante nuestro especial de Navidad en toda Latinoamérica. El Corto Ganador será premiado con $7,000 en moneda local. ¡Feliz Navidad! Para más información entra a cabosfilmfestival.com o escanea el QR que aparece en pantalla. No pierdas la oportunidad de crear el mejor Corto Navideño y demostrar que eres todo un Navi-lover. ¿Están listos chicos? El Festival Internacional de Cine de Los Cabos y Studio te invitan.